Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Yo estoy súper contenta, en verdad que estoy bien contenta. Te lo voy a platicar porque estoy tan, tan contenta. Hoy fue un buen día, en verdad que estoy ya más relajada, siento un peso menos encima. O sea, como que el vlog pasado, de hecho, los tenía un poco abandonados, pero ahorita les voy a decir por qué, ahorita les voy a decir por qué. Este, el vlog pasado les platiqué sobre mi visa, para los que llegaron tarde a mi vida y a mis vlogs. Es la segunda vez que se me pierde mi visa, ya se me había perdido unos meses antes de mi boda. Entonces, pues sí, por lo mismo que era la segunda vez, yo no sabía, pues sí, me iban a dar la visa. Como muchos saben y como les platiqué, a veces es como que los gringos pueden ser un poquito sangrones. De hecho, ya había escuchado dos casos de conocidas de que, ¿sabes qué? A mí también dos veces se me perdió, me castigaron, me tuvieron que avisar el pasaporte, pues a ver cómo te va. Entonces, dije, pues igual, ya iba con esa idea, ¿no? De que me van a avisar el pasaporte o igual y que, pues no sé, uno nunca sabe. La verdad que uno depende muchas veces de lo oficial, que sí se levantó de buenas. Entonces, yo fui, dije, a ver cómo me va. Iba bien preparada con todos mis papeles. De hecho, vean, aquí tengo todos mis papeles. Súper bien aquí, todo. Bueno, total, fui, duré dos horas. Y pues ya al final, el policía de que, a ver, ¿qué pasó con tu visa? Y luego me dice, este, ¿y a qué te dedicas? Entonces, ya cuando le dije que, ¿qué me dedico? Que siempre es como un tema, como que a la gente se les hace, no sé si interesante o algo raro, como, ¿cómo? Y videos y de qué se trata eso o cómo funciona. Bueno, entonces ya, cuando empecé a platicar al policía, ya súper buena onda, me empecé a preguntar más sobre el tema. Ay, qué padre, ¿y de qué haces videos? Y así, shalala, shalala. Y al final, como que yo creo que le caí bien. Y yo, claro que también le estaba sacando plática y platicándole. Y sí, ajá, y acá, y allá, sí, como, pues, para que me den a mi visa. Y al final me dijo, ¿tu visa ha sido aprobada? Te llega en dos, tres semanas. Y yo, en verdad, no saben el sentimiento. O sea, yo fue como... Me relajé por fin. Y en verdad que todos estos días he estado tan ocupada. Ahorita les voy a platicar qué tanto he estado haciendo. Pero he estado tan ocupada que ya con esto ya me relajé. Dije, casi le digo, no importa. Tárdate lo que te quieras tardar. Aunque me lleguen un mes, dos meses, pero ya sé que me va a llegar. Santo Titi me estuvo esperando ahí como dos horas. Me dice que veía como ahí la gente salía o muy triste o muy contenta. Porque hay gente que, pues, no se las aprueban. Entonces, yo salí y yo con una sonrisota. Y Carla, ¿qué onda? Y yo, ay, sí me la dieron. Y Carla me dice, ¿qué onda? Vamos a comer para festejar, celebrar, que ya tienes tu visa. Bueno, todavía no tengo mi visa, pero ya me va a llegar. Ya me la aprobaron, que es lo importante. Entonces, ya, de ahí nos fuimos unos marisquitos súper, súper delis. Y pues de ahí ya me vine aquí a la casa a estar con Mía. Ya nomás quería llegar a la bazar a Mía. Este vlog es muy, muy platicador. Porque la verdad que hoy no hice la gran cosa. Y por lo mismo que ya los tenía mucho tiempo abandonados, les quería platicar tantas cosas. Entonces, pues sí, hoy no tengo mucho que hacer. Fui más que nada. Hoy fue como que el súper día de mi cita, de ir por la visa. También les platico que he estado súper ocupada trabajando, trabajando en unos videos. O la verdad que estos últimos meses, que noviembre y diciembre, nunca había tenido tanto, tanto trabajo. Y yo sé que muchos dicen, pues trabajo de qué, Carlos, qué es lo que haces. Muchos sí saben qué es lo que hago otros, ¿no? Pues ustedes ya saben que hago videos, ¿no? Que me dedico a hacer videos. Me imagino que también saben. Y no es como que algo nuevo para ustedes, que las personas que hacemos videos a veces trabajamos con marcas. Y así. Entonces, es bien, bien padre. Ahorita les voy a platicar por qué. El trabajar con marcas a mí se me hace que es como algo guau. O sea, como nunca en mi vida me imaginé que yo iba a trabajar con una marca. O que una marca iba a estar interesada en que yo quiero trabajar con ella. O sea, para mí es un súper, súper logro, en verdad, que no cualquiera. Y el trabajar con marcas es como un proceso, algo no largo, pero es un proceso. No es como que la marca te dice, ay, quiero trabajar, ten, te voy a pagar y ya, bye. O sea, no, es como un proceso, pues, porque obviamente es una marca, pues, una empresa muy grande. Normalmente, pues, las marcas se acercan a ti, ya sea por medio de, pues, tu network o directamente contigo, con tu manager, con quien sea que estás trabajando. Pero bueno, se acercan. Quiero trabajar con Carla, por ejemplo, ¿no? Al principio yo no sabía mucho. Y les voy a decir bien sincera. He ido aprendiendo. Y ahorita no agarro cualquier marca. Sí, soy un poco selectiva porque a mí me gusta trabajar con marcas que realmente me gustan, que uso, que creo en ellas. Porque, la verdad, se me hiciera como muy hipócrita de mi parte, no más por el hecho de que me estén pagando, de que, ay, uso esta crema, cuando ni siquiera yo la he probado, no la uso, ¿saben? Entonces, los patrocinios que normalmente yo agarro son como muy... Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con Target, estoy trabajando con Campbell Soup, que yo me encanta. Betty Cracker, o sea, son marcas que, en verdad, yo compro en el súper, que yo he probado, que utilizo, que me gustan. Entonces, digo, qué padre poder trabajar con esas marcas y que les interese trabajar conmigo. Pero bueno, les decía, el trabajar con marcas es como un proceso. Como muchos de ustedes saben, pues, nosotros hacemos contenido en Internet. Somos creadores de Internet. Entonces, el que una marca llegue contigo y te diga, ay, pues, mira, traigo esta idea, ¿qué onda? Que te tome en cuenta, ¿no? No les voy a mentir. A veces sí hay marcas que llegan y queremos que llegas esto, hagas esto, y no me gusta. Eso sí, no me gusta. No me gusta que me digan qué hacer. Porque este es como mi canal, mi espacio con ustedes. También quiero que sepan que todo lo que ven ustedes en mis videos, no necesariamente todo es como que pagado. O sea, yo a veces les platico, les recomiendo productos en mis blogs. Y no significa que porque estoy hablando de un producto es porque me están pagando para hablar de él. No. O sea, hay cosas que a veces les platico y ni siquiera me están pagando. Entonces, quiero que sepan que, que pues no todo es como que pagado. Entonces, bueno, les decía, llega la marca, te contacta y te dicen, Carla, queremos más o menos trabajar contigo. Más o menos esta es la idea. Entonces, tú les dices, ah, ok, va, ve. Pues yo traigo esta propuesta, tú les propones a ellos. Es lo padre que te dejan, te dejan hacer, crear y es como un trabajo en equipo. Entonces, ya tú les dices tu idea, tu propuesta, se las mandas. Hay muchas llamadas de por medio, Skype calls, llamadas por teléfono. Entonces, ya, ¿no? Este, te lo aprueban y luego, pues bueno, lo tienes que grabar. Hay contratos de por medio. Ya que lo grabas, lo mandas, lo tienen que aprobar. Pues porque obviamente es una marca que te está contratando para algo. Entonces, obviamente no es como que, ay, sí, ya lo hice, lo voy a subir, ¿no? Pues obviamente ellos los quieren ver antes. No, estos días, por eso no los he podido bloguear porque he estado trabajando en esos videos. He estado mandando propuestas, he estado grabando videos que ustedes van a ver próximamente. Entonces, pues sí, de hecho, el video de esta semana, no sé si va a estar a tiempo. El de la semana pasada lo tuve que subir en viernes por lo mismo que estaba esperando, este, pues, comentarios del cliente y así. Pues sí, quería, pues, platicarles sobre eso porque muchas personas sí como que no entendían o quieren saber. Y a mí no me molesta hablar de eso. Pues es mi trabajo y es lo que hago y todo esto ha sido gracias a ustedes. Y yo siempre les voy a estar inmensamente agradecida porque, pues, todo esto no fuera nada sin ustedes. Gracias, en verdad, que los quiero mucho y gracias por estar siempre pendiente de mis videos. Este, Titi, ay, vean mi pie todo sucio. Oigan, Titi ahorita se fue a San Diego porque, ¿qué creen? Pues yo creo que ya nos van a entregar el departamento en poquito tiempo. Hemos estado viendo muebles y cosas. Y, Carlos, vamos a hacer un sillón. Entonces, Carlos ahorita está viéndolo las telas y así. Entonces, está en San Diego escogiendo unas telas. Por los que me siguen en Snapchat, por ahí vieron que el otro día también estaba viendo telas, pero esto fue en Tijuana. Entonces, pues sí, hemos estado viendo cosas del departamento. Pero bueno, yo estoy muy, muy feliz de poder estar con ustedes platicándoles. Según yo, me quería poner a caminar. Aquí en casa de mis papás hay una caminadora. Y ya llevo más de un mes que digo, según yo, que voy a caminar. Allá en los departamentos donde vamos a vivir va a haber gimnasia. Entonces, va a estar más fácil yo poderme bajar y hacer ejercicio. Ya quiero empezar a hacer ejercicio. Ya, ya, ya. Es uno de mis propósitos. ¿Qué tal? ¿Cuáles son sus propósitos? Después hay que hacer juntos una lista de propósitos. Si les quiero compartir cuáles son mis propósitos y que ustedes me compartan sus propósitos. Pero pues sí, este, entonces, si alcanzo un ratito a caminar, pues, pues súper bien. Si no, mañana. Pero ya quiero empezar a caminar. Oigan, no saben. Antes yo caminaba un chorro, un chorro, un chorro. Cuando iba a la prepa, siempre llegaba a la prepa, pues vivía aquí, obvio. Entonces, como les digo, aquí hay caminado en casa de mis papás. Entonces, me ponía a caminar una hora y media siempre en la caminadora. Y era bien padre. Como que me sentía bien así como, no sé, era una rutina muy padre. O sea, yo no soy las personas que ya voy a hacer ejercicio y empiezo intensamente. No, yo tengo que, es como por etapas. Entonces, quiero empezar a caminar, irle agarrando el ritmo, que se me vaya haciendo la costumbre y así. ¡Mía Pesiosa! Enseñarles tú, tú, esta cosa que me encanta. Esta se la copié a Paola. Creo que ya se las había mostrado en un blog o no sé. Pero Paola usaba esto en Emilia y José Luis. Emilia y Mateo. Pero el de ella era rojo y por lo mismo que era rojo y como que no sé, lo vi mucho tiempo que dije, bueno, lo voy a comprar mejor de este color. Y está bien padre porque, vean, ahí se siente la mía y se pone a jugar en esto aquí. Y luego, si le quitas esto, ya es para comer. ¿Verdad mía? Ya puedes comer ahí bien rico tú. Y así. Se llama mamas en papás. Y pues sí. Estoy aquí editando el blog de la Yeya. Que por cierto, lo edité muy rápido porque está muy cortito. O sea, no está cortito, pero hagan de cuenta que ya he editado una parte. Y casi en todo el video como que mi mamá no sale mucho. Sales hablándole más, mamá, el... Creo que como en este es la única toma que sales. Al casito de mí, ahí lo veo. A ver, aquí tienes las fotos a mí. Sí, aquí yo también tengo varias fotos. Voy a poner al final las fotitos para que vean las fotos. Bueno, yo edito con Final Cut y el mismo programa. A veces tenemos digital, entonces igual les cojo una canción de por aquí. Los Yeyas, vean mamás. Vean, vean, vean. Yo terminé de vivirla de la Yeya, grabar su blog. Bueno, editar su blog. Voy a aprovechar que Mía está dormida y me voy a dormir porque ayer me desvelé. Me dormía a las 2 de la mañana. Editando un video que entregué hoy. De Target. Pero bueno, ya lo verán ustedes esta semana. A ver, ¿qué hago con esto? Se está pasando. Ahorita lo subimos a YouTube. Ya les voy a subir el video de la Yeya. Les voy a dejar aquí el canal de la Yeya. Para que lo chequen. No. Hice mucho ruido y creo que la mía se levantó. Ya se levantó. Anda de Destroyer. ¿Por qué? ¿Dónde está? Ándale, mía. Vean. Ya tumbó este. Por ahí escuché. Estaba tratando de pasar las tomas. Y en eso escuché un pa. Y se lo tumbó. Ya llegó el Titi con las provisiones. ¿Qué compraste, Titi? Trae unos rancheritos, ¿no? Se me antojaron. Ya mañana la dieta. Ya, de verdad. Mañana. Hoy no, ya no alcancé. No alcancé hoy a caminar. Pero mañana voy a caminar. Ya. Aquí. Lo digo en frente a Titi. Voy a caminar a la Loxo por más tarde. Por más tarde. Titi, necesito tu ayuda. Quiero. He tratado de pasar estas tomas de este celular. Y no puedo porque mi iPhone no está agarrando mi computadora. Mira, mira, mira. Ahorita la bañamos a mí la mía, ¿ok? ¿Qué cortas tú? Titi. Oigan, es que Titi me ayuda a bañarla. Como que no me gusta bañarla sola. Aunque las últimas dos veces la he bañado sola. Pero ahorita la vamos a bañar. Sí, pijama. Pues se andaban con el pendiente. Tampatotas. Titi se adelantó. Bajé por algo. Y ya se puso a bañar a mía. Ay, sí, sí, sí. Mía, me ganó tu padre. Que estaba muy cochinita esta bebida. ¿Verdad? Vean, veanla. Ya estás. Vean, para bañarla usamos como que esta flor que me recomendó una amiga. Y sirve como de colchoncito para que mía se siente arriba de ella. Y pues la bañamos en el cintro más que a veces se pone a jugar con el agua. Y como se la ponemos ya toda calientita. Estamos ahí de que no, mía, no. Mira, ven. La está empezando a mover. No, mía. No, no, no. Deja ahí. Porque a veces la cambia. Ay, tú papá nomás. ¿Cómo te estás, mía? Como si fueras niño tú. Anda, te caes bien rockero tú. Bien rockstar. Mía, no. Vean nomás a mi gorda hermosa. Con una mano. Ella es una profesional. ¿Verdad, mía? Pero bueno, ya no te voy a extraer porque a veces se distrae y deja de comer. Pero veanla. Oigan, les gustó esta tela. Carlos vio telas y nos gustó esta. No la van a alcanzar a apreciar. Yo creo que hasta que ya esté el sillón hecho, lo van a ver. Pero es un gris como clarito y se ve un poquitín, un poquito brilloso. Sí, yo he pasado a ver a gris, pero muy oscuro. Y este va a ser más clarito. Obviamente se va a ver mejor ya todo hecho. Ahorita ustedes ven un pedazo de tela. Pero va a quedar muy bonito. La verdad que de todos los colores este fue el que más me gustó. Carlos fue a San Diego, pero dice que no vio nada. Que le llamó la atención. Y pues sí. Que anda bien inquieto y no se quiere dormir. ¿Verdad, Mía? Yo te voy a dormir. Oigan, pues bueno, hasta aquí el vlog de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Como les dije, hoy no hice nada nuevo. Básicamente fui a ver lo de mi visa y les estuve platicando y platicando sobre lo de las campañas. Pero ya me voy a poner aquí a atender a Mía y a dormirla. Yo los quiero mucho. Les mando un enorme beso. Y nos vemos en otro video.